En su última misión, el equipo espía consiguió evitar en el último momento que el siniestro Dr. Demonio sumiera al mundo en el caos. Desde entonces, el Dr. Demonio se encuentra en la prisión del equipo espía. ¡Ah! Cuando salga de aquí, agente P, lo primero que haré será ir a la playa. Siga soñando, Dr. Demonio. Nunca se nos ha escapado nadie. ¿Qué le ocurre, doctor? Escalera real. Maldita sea, no puede ser. General, al Dr. Demonio le duele una muela. ¿Y? Avisa al camión espía. A la orden. Hola, general. ¿Cómo va eso? El Dr. Demonio necesita un dentista. Mira, agente P, tengo un nuevo lantanielo. Impresionante. Vamos, métase. En este cuchitril. Pero mucho cuidadito con él. Tranquilo, con nosotros no puede estar más seguro, general. Cuando lleguemos a la ciudad, tenemos que ir sin falta al karaoke. Flash, ya te lo he dicho, que yo no bailo. Ahí no se baila, ahí se va a cantar. Sí, claro. Ahí está. Todo va sobre ruedas. ¡Oh, oh! ¡Los gángsters! ¡Orcelera! ¡Es una rama! ¡Mi viejo todoterreno! ¡Démosle su propia medicina! ¡Ahora vas a ver, amigos! ¡Ah! ¡No habéis dado ni una, novatos! ¡Maldita ser! ¡Dispárales! ¡Nos hemos perdido de vista! Esto solo ha sido el aperitivo. Oye, ¿es eso? Parece un helicóptero. ¡Maldita sea! ¡La nave de ataque! ¡Ajente Hielo, acelera! ¡Está encima de nosotros! ¡Quiere llevarse al doctor demonio! ¡Voy a dispararle un dispositivo de seguimiento! ¡Mi viejo amigo megaloma! ¡Se me ha pasado el dolor de muelas de repente! ¡Ay, cuidado! ¡Vaya! General, ¿me recibes? ¡Ajente Hielo, ¿cuál es la situación? Nos han robado la celda de aislamiento. ¿Qué han hecho? ¡Le hemos disparado un dispositivo de seguimiento! ¡Ajente técnico, ¿puedes localizar las coordenadas del dispositivo? ¡Enseguida! ¡Hecho! ¡Ajente P! ¡Sí! ¡De la alarma del equipo espía! A la orden. ¡Esto parece una leonera! ¡Megalomax! ¿A qué viene esto? ¡Sácame de aquí! ¡Tú osaste ignorar mi invitación de amistad a Facebook! ¿Qué te propones? Voy a clonar un ejército de robots y reduciré el mundo a cenizas. ¡No! ¡Quiero decir, un momento! ¿Un ejército de robots? ¡Si fue idea mía! ¡Exacto! ¡Fue tu idea! ¿Y por qué me has liberado? Necesito tu clave de acceso. ¡Ah! ¡Para mi tecnología de la clonación! ¡Jamás! Todo el mundo tiene un punto débil. Y casualmente, yo sé que el tuyo es el chocolate. ¡Oh! ¡Pudding de chocolate! ¡La clave de acceso es choco o dominación del mundo! ¡Ah! ¡Ahora nada puede detenerme! Y empezaré por Playmos City. Según el dispositivo, no pueden estar muy lejos. General, ¿una llamada de alarma de Playmos City? Un tal Megalomax está atacando con un ejército de robots... Lo que faltaba. ...y con los Megamasters. Primero iremos a por el Doctor Demono. Voy a hacer un reconocimiento. Veo una espación sobre los Peñascos y muchísimos Megamasters. A todas las unidades, iniciando operación misión nocturna. ¡Agento Hielo, cuidado! ¡Nos hemos quedado de lado! ¡A cubierto! Nave de ataque lista. ¿Cómo ha podido vernos? Por los sensores infrarrojos. Ve en la oscuridad. ¿En ese caso? ¡Sensores sobrecarregados! ¿Cómo esa función a les deslumbra? ¡La nave de ataque! ¡Equívala! ¡Guggles, cuidado! ¡Este tipo es muy testarudo! ¡General, necesitamos refuerzo! ¡Agento Huggles, derribada! ¡Cuidado, no te resbales! ¡Vemos a la vista a la estación! ¡Preparad para tomarla! Les hablamos en directo desde Playmore City, donde Megalomax se encuentra en estos momentos asolando la ciudad con sus Megamasters. Megalomax, ¿cómo se le ocurrió la idea? Desde que tengo uso de razón, quería demostrarle al mundo que soy el canalla más brillante de este planeta. ¡Oh, lo que hay que oír! ¿Más brillante que el Doctor Demonio? De eso puede estar segura. Siempre fiel a mi lema. Siempre doblemente maligno. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¿Con mis robots esto ya es el colmo? ¡Je, je, je! ¡Te vas a enterar! ¡Je, je, je! ¿Y ahora qué, cara de tupé? ¡Oh, pudín de chocolate! ¡Eh, Doctor Demonio! ¡Alto! ¡Despejado! ¡Oh! Un tiburón martillo. ¡Lo he inmovilizado! ¡Todo despejado! ¡Mejor ocupaos de ese de ahí! ¡Eso está hecho! Función despertar. Nuevo objetivo reiniciando. ¡Y enter! ¡No me lo puedo creer! ¡Con lo bien que habíamos empezado! ¡Je, je, je! ¡Ajente técnico eres el mejor! ¡Sí! ¡Rospezos! ¡Ay! ¡Ajente P! ¡Esta muela me está matando! ¡Ese truco se lo ha copiado al Doctor Demonio! ¡No solo eso! ¡Oye! ¡El mundo ya está seguro! ¿Y ahora qué? ¡Nos vamos a Playmo City! ¡A bailar! ¡A Playmo City! ¡Fantástico! ¿Eh? ¿Quién va a vigilar a los presos? ¡Apúntate, agente P! ¡Ah! ¡Está bien!